Mi camino es caminar y mi perfume es Romero Y mi perfume es Romero, mi promesa no es paz Que desandar los senderos, que desandar los senderos Mi camino es caminar y la marima en mi casa Mi teso, el azul del cielo y mis hermanos cualquiera Que se sientan primavera, cristiano y buen rociero ¡Vamos allá! ¡A la Felipe! Mi camino es caminar y son mis rezos cantare Y son mis rezos cantare Mi camino es caminar Y son mis rezos cantare Mi camino es caminar Y son mis rezos cantare Y son mis rezos cantare Y la guitarra el compá Entre los verdes finare Entre los verdes finare Mi camino es caminar Y la marima en mi casa Mi tesoro, el azul del cielo Y mis hermanos cualquiera Que se sientan primavera, cristiano y buen rociero